En este video te voy a enseñar como puedes poner subtítulos a tus videos de TikTok Esta es una nueva función que TikTok está traiendo en sus nuevas actualizaciones Así que amigos, no siendo más, empecemos Y bueno amigos, en este momento ya me encuentro en mi teléfono Android Esta es una nueva función que TikTok está traiendo en sus nuevas actualizaciones Y si no cuentas con esta función, pues ten en cuenta de que se viene activando de manera gradual a todos los usuarios Así que vamos a ingresar a la aplicación Ya estando en la pantalla principal o de nuestra cuenta Ahora vamos a presionar en la parte inferior en el botón de signo de más Presionamos ahí Y esto va a funcionar ya sea que te hayas grabado un video o tengas uno para subir desde tu galería Así que yo en este caso voy a subir desde mi galería Voy a presionar aquí en este icono de imágenes Y aquí voy a seleccionar el video que voy a subir Lo selecciono, ya una vez que lo hayas seleccionado Ahora vas a hacer clic en este botón en donde dice siguiente Presionas ahí Y nuevamente vas a hacer clic en este botón en donde dice siguiente Ya estando en esta pantalla en donde tenemos todas las opciones Fíjate, ahora nos va a aparecer esta función de subtítulos Vamos a presionar ahí Como ves aquí nos dice procesando subtítulos Ahí se va mostrando el porcentaje Como podrás ver aquí nos va a mostrar todo escribido en texto Lo que ya hemos hablado en el video Ahí ya nos va mostrando la presentación preliminar Como se va a ver en el video Si presionamos en la parte superior derecha En este icono de lápiz Vamos a poder editar el texto Como podrás ver aquí ya nos muestra nuestro cursor Una vez que ya hayamos editado todo el texto Ahora vamos a presionar en la parte superior derecha En este icono de guardar Presionamos ahí Y aquí nuevamente vamos a presionar en este icono de guardar Ahora nos va a mostrar este icono de subtítulos marcado Que indica que ya tenemos activados los subtítulos en nuestro video Y ahora si ya estarías listo para publicar tu próximo video Enseguida te estaré dejando unos videos en donde podrás aprender más sobre TikTok Si te ha gustado y te ha servido el video No olvides de dejar un like y hacérmelo saber en los comentarios Y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas Para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo